La plenaria del Senado aprobó 11 de los 17 artículos que le dan vida a la ley de regiones que busca otorgar la autonomía a los departamentos en el manejo de recursos para realizar inversiones en obras como escuelas y vías. Amplia votación, 70 y tantos votos favorables, luego 11 artículos que no tenían proposición sustitutiva, también votación muy alta, rondando los 70 votos, y se nombra la Comisión de Conciliación para estudiar seis proposiciones de los artículos restantes. Veo buena tónica, el fondo, los discursos de los senadores son en el sentido de estar de acuerdo con el fondo, algunos temores con algunos gastos que se irán a estudiar en la Comisión de Conciliación.